Hace cuatro años que estamos realizando este festival, cuya idea es promover y difundir la práctica de la fotografía analógica como una recuperación tanto de práctica como de búsqueda estética y de discurso. Y ha tenido una repercusión bastante importante, tanto regional como nacional e internacional, que nos está dando cada vez más trabajo, indudablemente, pero por otra parte creemos que estamos pudiendo ofrecerle al público interesado en la fotografía, en el arte y la cultura, un producto que es cada vez de mejor calidad, con mayor participación. En este caso hay participación de fotógrafos de 15 países, 101 fotógrafos, más de 200 fotografías colgadas. En todo el festival hay un total de siete muestras individuales, además de la muestra colectiva, y la muestra de una proyección de un colectivo internacional, Film Shooters Collective, y la presencia de referentes nacionales de enorme trascendencia que vienen a dar charlas, volcar su experiencia y también con material propio de obra fotográfica que está colgado en esta sala. ¿Cuántas ediciones ya, contando con esta, cuántas ediciones van realizadas? Bueno, es la cuarta, lo venimos haciendo con frecuencia anual, alguna vez nos hemos planteado si teníamos que hacerlo de manera bianual o anual, pero la verdad que la expectativa que ha ido generando también nos lleva a que cada año, en el año septiembre, tiene como icono que Fotopatagonia esté presente en Río Gallegos, con el material que ya te digo, a esta altura tenemos que decir de todo el mundo, porque como ejemplo de ello, te puedo comentar que hoy tenemos la inauguración a las 20 horas de esta sala en el complejo cultural, pero mañana a las 20 horas en Sala Futura, hay una muestra del premio Fotopatagonia del año pasado, acompañado por una muestra de un argentino y un lituano, que esa muestra se está presentando de forma simultánea en estos dos países, así que, como ves, la propuesta es súper interesante y muy amplia. Mario, ¿nos podrías comentar un poco cuántos expositores hay para esta edición del festival? Sí, mira, el número no te sé precisar exactamente, pero tenemos una gran cantidad de talleres, está todo especificado en nuestra agenda, que la pueden ver en la página Fotopatagonia con PH de Face, o en la web fotopatagonia.com.ar, también fotopatagonia con PH. Son talleres que nos ha llegado la propuesta de diferentes profesionales en diferentes técnicas alternativas, y estos se van a dictar viernes, sábado y domingo de 14 a 19, 19.30 horas, los tres días. Todos los talleres son de entrada libre y gratuita, y bueno, convocamos al público en general a poder asistir a esos talleres. El día sábado tenemos una instancia que incorporamos el año pasado, que es la revisión de portfolios, y para eso necesitaríamos que la gente se pueda inscribir al mail portfolio arroba fotopatagonia con PH punto com punto ar. Así que, bueno, eso va a ser una oportunidad de poder mostrar a los fotógrafos locales, poder mostrar sus fotografías a profesionales de la imagen, que van a poder ayudarlos con el trabajo que están haciendo. Perfecto. Pablo, ¿nos podrías comentar un poco cómo viene el cronograma para esta edición del festival? Bueno, hoy a partir de las 14 ya comenzamos con algunos talleres, hasta las 19.00. A las 20.00 horas es la inauguración de esta sala, acá en el Complejo Cultural, con los cuatro expositores, los cuatro expositores invitados, más la convocatoria colectiva. El día de mañana, a partir de las 14.00 de vuelta, comenzamos con los talleres todos acá en el Complejo Cultural. Como les comentaba Mario, recién también está la revisión de portfolio. Y a las 20.00 horas tenemos en la sala futura la inauguración de la muestra de Rodrigo Binet, que es el fotógrafo de Río Gallegos, ganador del portfolio del año pasado, y Silvina Scropas con Guillermo Álvarez. Eso mañana a las 20.00. El domingo tenemos a partir de las 14.00 los talleres y el cierre a las 19.00. Y a su vez tenemos la muestra de Ataulfo Pérez Aznar y Berta Jiménez, que está montada en el Museo Minichelli, que ya está inaugurada, que ya la pueden visitar, que es parte del Foto Patagonia también. ¡Gracias!